Vamos a pasar por una zona que se llama la maternidad, donde vamos a ver una población de lobos muy grande. Aquí todavía no vemos crías, pero vemos una población de lobos también, mayormente lobos adolescentes, algunos machos. Los machos más grandes los vamos a ver en la zona de la maternidad, ahí están los machos alfa, que se están peleando por los mejores sitios, ya que después que las hembras paren se aparean. Por eso que hay una pelea constante entre los que vemos en el agua, también hay algunos alfos. Esos animalitos viven alrededor de la isla, ya que la isla les provee lo que es descanso, ¿no? Y también alimento alrededor, ellos se alimentan de peces, hojas, chuguetas, como pequeñas mesas. Y también vemos en la parte alta las aves guaneras, ¿quién tiene ese olor? A el ser humano típico del guano. El guano es un abono natural que es muy caro, ¿verdad? Muy caro, se utiliza para las plantas.